Más de 1.700 privados de libertad de los diferentes sistemas penitenciarios del país recibieron el beneficio legal de convivencia familiar en ocasión a la Semana Santa. Gracias a Dios primero, ¿verdad? Y al compañero Anil Ortega y a la compañera Rosario Murillo que nos permitió este beneficio familiar y que Dios los bendiga. Bendecidas porque voy a pasar con mi familia, ya este tormento ya acabó para mi familia. Y le doy gracias a Dios y gracias a nuestro comandante Anil Ortega por habernos dado la oportunidad de haber salido de este lugar. El gobierno central lleva más de cinco años otorgando beneficios a los privados de libertad para que se reintegren a la sociedad nicaragüense. El gobierno sigue restituyendo los derechos de convivencia familiar, de que las familias vuelvan a reunificarse más que en estos tiempos de cuaresma donde queremos que las familias estén juntas, vuelvan a soñar, vuelvan a estar tranquilos, en paz y sigan reinando los corazones, la alegría que es lo que queremos nosotros. Me siento muy bien, gracias a Dios, súper agradecida porque es un doble regalo. Hoy es el día de mi cumpleaños y es el mejor regalo que Dios nos ha dado, a mí, a mi familia y también nuestro buen gobierno, ¿verdad? La verdad que nos está tomando en cuenta. Pues dilatido años y pues mi meta es hacer las cosas distintas, seguir con mi carrera, seguir adelante y pues ya voy a pertenecer a parte de la sociedad de nuevo y pues hacer las cosas mejor, ¿no? Prometieron portarse bien y ser personas útiles a la sociedad. Edwin Velázquez, Crónica TN8.